Este sábado, una pelea de niñas. ¡Nos vemos a Cristo! ¿Qué pasa aquí? ¡Orden! Eso merece un castigo. Mañana te quedará sin recreo. Además, Dulce María nunca está sola. ¿Estás aquí? Su mamita siempre la aconseja. Si tú le pones la servilleta anudada al cuello a papá, todos sabrán que sigo sentada en la mesa. En el maratón de Carita de Ángel, Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.